Hay un fenómeno nuevo que no ha existido antes, lleva, diría yo, 20 años, 15, 20 años en el mercado, que es lo que yo he llamado el síndrome de Simón, que son las siglas de soltero, se da solo en el hombre, en torno a los 30, 33 años, soltero, inmaduro en lo afectivo, que puede ser una persona, pues el médico, ingeniero, arquitecto, periodista, inmaduro, M, materialista, centrado en lo material, o obsesionado con el trabajo, el narcisista, síndrome de Simón. Y debajo, el panic commitment syndrome, terror al compromiso, chico soltero de 32 años, que no quiere casarse, que no quiere perder su libertad, entonces, y esto es muy común. ¿Y esto qué significa? Lo estamos viendo a diario, pues una chica de su misma edad, la mujer quiere casarse por la maternidad, porque eso planifica a la mujer, y no encuentra con quién, porque el hombre no quiere, y al mismo tiempo, hoy las relaciones sexuales son frecuentes y son relaciones sin amor, o sea, es una relación que se da muy rápidamente, no tapiz de página. Hoy, en la sociedad actual, estamos viendo lo siguiente, la mujer y el hombre. El hombre fingiendo amor lo que busca es sexo, y la mujer fingiendo sexo lo que realmente busca es amor. Totalmente. Y entonces, cuando volvamos con esta situación, esta es la realidad actual, un hombre que no quiere comprometerse, que tiene pánico, que sale, que va, que viene, que tiene relaciones sexuales o de cualquier tipo, y que solamente, esta frase es para enmarcar, solo quien es libre es capaz de comprometerse. Y eso también viene que va a ser feliz, ¿no? Porque sin compromiso, sin esa capacidad de dirigir tus capacidades, tus habilidades en una dirección concreta, ¿no? No somos capaces de ser felices, yo creo, ¿no? El problema es que, ¿qué es la felicidad? O sea, la felicidad es un estado de ánimo, la felicidad es estar contento con uno mismo, ¿no? La felicidad consiste en hacer algo que merezca la pena con la propia vida, ¿no? Hoy, en la sociedad hay un individualismo muy grande, que yo, en una casa que hay cuatro personas, cada una está viendo una película distinta en un televisor distinto, ¿no? O sea, ¿qué es la felicidad? Pues la felicidad consiste en tener, voy a dar una definición descriptiva, la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que el proyecto personal de vida está funcionando relativamente bien. Y ese proyecto tiene cuatro grandes notas dentro, cuatro, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y cada una de ellas se abre en abanico, ¿no? Sí, doctor Rojas, en su libro, no sé si es casualidad, pero casi todos los temas en su último libro se centran en estos temas, en tema de sentimientos, de educación sexual, de la sexualidad, de, vamos, reglas para vivir feliz en pareja, pero nos gustaría preguntarle sobre todo el tema que a mí me ha parecido súper interesante y que yo no tenía ni idea de que es un problema tan grave en la sociedad de hoy en día, que es la pornografía. Que, bueno, que se dice que es una de las adicciones, de las peores adicciones, ¿no?, para combatir, para vencer. ¿Nos podría explicar un poco, dar una explicación más científica, si se puede, de por qué, por qué es pornografía, es adicción tan peligrosa? Yo estuve el año pasado, no, el año pasado no, porque desde el 2020 no se puede ir para hacer de viajar, en el 2019 estuve yo a final de año dando una conferencia, no había estado nunca en este sitio, en Oklahoma, en la capital de Oklahoma, es un estado que está al norte de Texas, en Tulsa, ¿no?, y participé en alguna mesa redonda sobre la pornografía. Estuve con la persona que más sabe de pornografía en Estados Unidos, es un psiquiatra americano, insisto, en Estados Unidos la gente se especializa en una cosa concreta, no tanto en España o en Europa, pasa menos, y este era, se llama Peter Kleponis, es de Dakota, y está dedicado solo a pornografía. En este lugar, la pornografía invade el mundo en general, y dice este autor, este doctor, el autor americano Kleponis, dice que ha cambiado el concepto de mujer, que tengan los chicos que ven pornografía con frecuencia. ¿Por qué? Porque es una relación sexual en donde se busca el icono del orgasmo, del placer, de sustantivado de cualquier otra relación que sea afectiva, y entonces es una relación, en inglés se dice, to use and to throw away, de usar y tirar, y entonces el chico va viendo a la mujer como algo de cosa, en la que tengo un placer instantáneo que me produce un gozo que invade todo mi cuerpo, ¿no? Entonces, hace poco me decía una persona de mi equipo, una ayudante mía, una mujer, me decía, porque yo le pregunté a un adolescente que tenía un problema de ansiedad, y le pregunté, como le decía preguntar, pues no sé, ¿te gusta jugar al fútbol, o te gusta nadar? Le pregunté, ¿tú ves pornografía? Y ese ayudante mío me dijo después a sola, doctor, usted ha cometido un error, esa pregunta está mal hecha, a un chico de 18, 20 años, no se le puede preguntar eso. Y le dije, entonces, ¿qué hay que preguntarle? Y dice, la pregunta que hay que hacerle es, ¿tú cuánta pornografía ves? Pasan unos días, tiene otro joven por otro problema, y le pregunto al final del tal, oye, ¿tú cuánta pornografía ves? Y me dice, yo lo normal. ¿Y qué es lo normal? Dice, pues todos los días un rato, y el fin de semana dos o tres horas. Entonces, pornografía y masturbación forman un binomio. Una persona que entra en ese juego, si se convierte en obsesión, es adicción, ya adicción es mucho más que el otro. Hoy sabemos que la adicción a la pornografía, muy frecuente en el joven y en el adulto de 50 años, en torno a 50 años, es más adicta que la adicción a la cocaína, porque afecta a un circuito del cerebro, en donde una persona que lleva horas sin ver imágenes pornográficas, necesita buscarlas. Es como, igual que el síndrome de abstinencia que se produce con los estupefacientes, la cocaína, la heroína o cualquier otra sustancia. La verdad es que el síndrome de abstinencia que se produce